Como lo pueden ver, socios, estamos sacando dinero efectivo directamente de un cajero electrónico, de dinero digital. Transacción de Atena Bitcoin, dinero en efectivo, constante y sonante, donde el dinero digital lo podemos volver físico en cualquier parte de nuestro país. Gracias, muchísimas gracias a todos los socios y esto se puede ver, es dinero físico. ¿Listo? Para que se den de cuenta que el dinero digital sí se puede volver dinero físico. Estamos acá con nuestro socio de Bitcoin que también va a hacer un retiro de dinero digital a físico y le vamos posteriormente a mostrar un procedimiento nuevamente. Miren, Atena Bitcoin, donde acá mostramos la fecha de la transacción y que esto es real. ¿Listo? Para todos los socios, muchas gracias. Atena Bitcoin, como lo pueden ver, solicitud. Atena Bitcoin ¡Gracias!